Hola, bienvenido a mi momento con Dios. Este es el momento en que decís, me tomo cinco minutos para estar con Dios y yo sé que Dios te va a ayudar, te va a hablar y te va a sembrar semillas que te darán fuerza, fe, ánimo y te van a poner cada vez más cerquita de Dios. Una de las luchas que muchas personas tienen, aunque estén rodeadas de gente, es el sentirse solos. Personas que se van a dormir y dicen, me siento solo. Yo escuché a personas que están rodeadas, amontonadas con la gente y te dicen igual, me siento solo. Y no es un problema de gente grande o de ancianos o de abuelos, ese es un problema que inclusive los jóvenes y a veces mayoritariamente los jóvenes también lo sienten. Me siento solo. Qué tremendo que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Qué bueno que Dios dijo que Él va a estar contigo en todo momento. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el secreto poderoso de la fe, que es creer en Él y saber que con Él nunca vamos a estar solos. Pero, ¿qué significa esto en lo práctico? ¿Qué pasa cuando yo entro a mi casa y me siento un hueco adentro de mi panza? Porque no hay nadie, nadie me llamó, en las redes nadie se contactó conmigo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago cuando siento esa sensación de vacío, de soledad? Cuando quiero que alguien me diga, ¿cómo estás? Cuando necesito decirle a alguien, me faltan fuerzas o necesito charlar con alguien. Entonces, ahí es que nuestra fe se activa. Los cristianos tenemos esa gracia, que tenemos a Dios a la distancia de una oración. Entonces, podemos hablarle al cielo y decirle, Dios, tengo una sensación de soledad, pero me dijiste que no me ibas a dejar. ¿Sabes una cosa? Cuando empezás a hablar con Dios, todo cambia. Cuando empezás a hablar en fe, muchas veces tu razonamiento te va a decir, pero pareces un raro, pareces alguien que está hablando solo, pareces alguien digno de ir a hacerse un tratamiento psiquiátrico, ¿cómo estás hablando solo? Pero yo sé que la fe no necesita ver con los ojos. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron, pero igual creyeron. Entonces, yo le hablo a ese Dios en la soledad de mi casa y le digo, Dios, vos sos mi compañía. Y empiezo a contarle mis cosas, mis problemas, mis sueños, mis tristezas, mis frustraciones, lo que sea, hablando solo. Si hay una cámara de seguridad dentro de tu casa y alguien está mirando la cámara, no sé, va a parecer que estás hablando solo. Pero Dios dice, yo te voy a escuchar y yo te voy a contestar. Las promesas de Dios se cumplen y Él escucha al que se acerca a Él con un corazón humilde. Nunca en soberbia, pero cuando estás en humildad, Él siempre, siempre te va a escuchar porque Él lo dice. Entonces, cuando hables con Él, no solo te darás cuenta que estás descargando tu carga, tu preocupación y como que te sentís más liviano porque le contaste a alguien, sabiendo que es Dios el que te escuchó y que Él te entiende más que cualquier otro ser humano porque Él vivió las mismas luchas que vos viviste, porque para eso se hizo hombre, para morir por nuestros pecados, pero también para vivir nuestras vivencias y entendernos. Entonces, te quedas tranquilo, pero lo fuerte es que cuando empezás a tomar como un hábito hablarle a Él, algo va a suceder y es que vas a empezar a escuchar que Dios te responde lo que estás hablando y a veces podés lograr hasta un diálogo con Él. Dios, me hablaste de tal cosa, me hablaste de esto. Yo te digo que me siento solo, que me siento mal, que nadie me quiere y por ahí una voz adentro tuyo, muy suavecita, adentro de tu espíritu, te va a decir, yo te amo, pero yo te amo. Dios, eso fue mío. No, 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 ese fue Dios que te empezó a hablar. Dios no va a venir con una voz de alto parlante o como en las producciones de Hollywood, donde cuando Dios habla se escucha que todo tiembla. Cuando Dios el Padre habla así, es como un estruendo de una catarata. Pero cuando el Espíritu Santo te habla, que es como Dios habla con los cristianos a través del Espíritu Santo, Él te habla suave al corazón. ¿Y por qué no levanta el volumen? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no me...? Porque a Dios le encanta que estemos quietos delante de Él, apartados para Él, enfocados en Él. Él nunca te va a hablar al corazón mientras estés respondiendo mensajes de WhatsApp o mientras estés revisando tus redes sociales. En el scrolling nunca Dios te habla. Realmente se trata de, Señor, yo quiero escucharte y quiero contarte mis cosas. Y ahí sucede algo gigante. Jesús le dijo a sus discípulos algo que todavía hoy le dice a los que siguen a Jesús. No los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Jesús te ofrece su amistad. Yo te animo a que cuando tengas un ratito solo, o ahora mismo si estás solo, le digas, Dios, yo quiero esa amistad. Ayúdame a confiar en vos como para contarte mis cosas más íntimas. Enseñame a quedarme quieto en fe para poder entender cuando me estás hablando. Ayúdame, Señor, a aprender a desarrollar una amistad con el que es el Dios Altísimo, el Rey de Reyes, el que gobierna el universo, pero también el que viene y se sienta conmigo a mi mesa o se pone al lado de mi cama cuando le hablo desde el recostado en la cama o donde yo esté y sé que vas a estar y te vas a sentar con paciencia, con amor y con mucho interés a escuchar las cosas que quiero contarte. Que Dios te bendiga mucho. Para que sigas recibiendo este material, este pequeño espacio con Dios, te animo a que te suscribas y que marques la campanita de las notificaciones para que te avise que hay uno nuevo y hay una nueva cosa que Dios te quiere hablar. Gracias por estar ahí.